¿Gallardo lo perdona? El jugador que tendría su última oportunidad en River. Hola nación River. Vamos por más noticias de River. Antes de eso no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Y activa la campanita para no perderte ninguna noticia de River. Llegó una prueba inesperada ya que el protagonista de River podría enfrentar una última oportunidad para mostrarle a Marcelo Gallardo sus términos. La Pro League todavía está caliente y con siete juegos para el final, River todavía está emocionado por batear. La victoria del Clásico sobre San Lorenzo revivió la fantasía de los dirigidos por Marcelo Gallardo, que lucharán hasta que los números lo avalen. Así, cada partido de aquí al final será una final de Gallardo. El próximo escollo es Talleres, duelo en el que los muñecos apuestan por un futbolista que afrontará un último gran ensayo en el elenco de Núñez. Tomás Pochettino se prepara en el memorial desde el primer momento. La enorme lista de bajas de River, lesionado y convocado, abrió la puerta a un centrocampista que, hasta el momento, no ha estado a la altura de las expectativas. Fue una prueba inesperada a menos de tres meses de que expirara su contrato con River. De hecho, significa más para Pochettino saber que Marcelo Gallardo le ha dado el peso para reemplazar el tamaño de Enzo Pérez. Puede aparecer Tomás Pochettino, el hombre del río se enfrentará al taller. Este sábado, a partir de las 18 horas, River recibirá a los talleres, encargados de mantener su fantasía de pelear por la Pro League. Marcelo Gallardo se vio obligado a ceder ante la presencia de Tomás Pochettino. 9 bajas confirmadas. La formación de River probablemente sea Ezequiel Centurión, Milton Casco, Emanuel Mamana, Javier Piñola, Elías Gómez, Pochettino, Bruno Zucculini, Agustín Palavecino, Ezequiel Barco, Lucas Beltrán y Pablo Solari. Gracias fan por ayudar a que este canal crezca, y que siempre puedas traer noticias de este maravilloso equipo, muchas gracias a todos, un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.